La Escuela de Química, junto a Comunicación o Publicidad, hemos preparado con mucho cariño para toda la gran familia Hidka Fepade, un video donde queremos recordarles el verdadero significado de esta época. No es la espera del aguinaldo, del estreno, de los regalos que nos van a dar en Navidad o el hecho de salir de vacaciones. Aquel quien representa para muchas personas el sustento espiritual y en donde desembocamos nuestra fe, alegrías, tristezas, agradecimientos y peticiones. Prepáremonos para festejar el nacimiento y la llegada de Jesús a la Tierra. A Él, por Él y para Él es el festejo. Esperemos felices el nacimiento del Niño Jesús y que inunde con su amor nuestros corazones. Alguien que es fiel, representante de la nobleza, la sencillez, sabiduría, el sacrificio y quien posee en su plenitud el maravilloso don de amar y perdonar. Feliz Navidad y aprovechamos también para desearles un próspero año 2016. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros años de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros años de felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas All of us on my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas All of us on my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero van con felicidad ¡Feliz Navidad! ¿Alimentos? ¡No! ¿Computación? ¡No! Creo que ha llegado el momento de hacer el reto a nuestros compañeros de alguna regional ¡Sí! ¿Puede ser regional Santa Ana? ¡No! ¿Sácate con Luca? ¡No! ¿O San Miguel? ¡No! ¿Qué sede nos falta? ¡La Unión! ¿El reto será para la regional de La Unión? ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!